Ucrania mantiene su incursión en Rusia. Por tercer día consecutivo, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington confirma avances ucranianos de hasta 10 kilómetros en la región de Kursk. Durante una reunión con el presidente Vladimir Putin, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, afirmó que la ofensiva ucraniana en la región de Kursk había sido contenida. Las fuerzas ucranianas han penetrado al menos dos líneas defensivas rusas. Consiguieron tomar el puesto de control de la ciudad de Sudha. Las fuerzas ucranianas capturaron a unos 40 militares rusos. Según Gerasimov, más de mil militares ucranianos habían sido desplegados en la frontera rusa, de los cuales, asegura, un centenar habrían muerto y más de 200 habrían resultado heridos. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad, pide profundizar la invasión de Ucrania para llegar a Kiev sin restricciones. Según Rusia, cinco personas murieron tras el ataque ucraniano a las aldeas fronterizas de Kursk y 28 resultaron heridas. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de sistemas de misiles atacando a fuerzas ucranianas en el entorno de Kursk.